las listas y continuamos después de ver los vectores, vamos a ver las listas, seguimos teniendo aquí nuestras variables en memoria y pues una lista igual que un vector que teníamos antes solo nos permite almacenar valores que sean del mismo tipo una lista nos va a permitir almacenar valores que sean de diferente tipo se hace con el comando list, con la función list y aquí nos explica un poquito la ayuda de cómo funciona vamos a hacer por ejemplo una variable que sea venta y vamos a hacer el producto que sea una bicicleta le decimos un precio veis que es un número 112 con 4 y el color rojo como nos lo ha mostrado esto, veis precio es un número accedemos a los elementos con dos corchetes por ejemplo producto ¿vale? también podemos acceder por índice igual que antes los arrays empiezan en uno ¿vale? si accediéramos solo con un índice si estamos devolviendo un valor solo con un corchete estamos devolviendo un valor pero es un valor de tipo lista ¿vale? con class obtenemos el tipo de la función ¿vale? y la diferencia es que si hacemos esto nos está devolviendo el número ¿vale? es que nos lo... al poner dos corchetes como que nos quita todos los envoltorios que tiene ¿vale? esto nos permite si ponemos solo un corchete pues nos permite por ejemplo quedarnos con un subset de toda la lista dos, tres ¿vale? evidentemente el subset va a ser de tipo lista ¿vale?